En el proceso de esclavitud africana, más de 10 millones de personas fueron arrancadas de sus tierras natales, transportadas a la fuerza hacia América. Eran oriundas de diferentes regiones del continente africano, y por tanto, de múltiples pensamientos, que al encontrarse con los pensamientos cristianos y amerindios, compusieron a través de mucha sabiduría y resistencia, de una forma particular, de ser negros en los años. En este mal llamado Nuevo Mundo, los africanos esclavizados buscaron crear enlaces en estas historias fragmentadas por el poder colonizador europeo, que con una gran combinación de creatividad, tradición y resistencia se reorganizaron, conformando nuevos territorios existenciales. Modos de vida fueron elaborados entre los saberes afros y andinos. Esto no significa que hubo armonía constante entre estos pueblos, pero sí, confluencia. La circularidad, el pluralismo y los modos de articular las diferencias confluyeron contra el poder colonizador, creando mundos donde la vida podía ser vivida entre medio de toda esta catástrofe. Arica. Arica se ha convertido en el territorio de quienes hoy se establecieron y reinventaron sus modos de vida, permitiendo en la actualidad no solo el reconocimiento político como pueblo afrodescendiente frente al Estado chileno, sino que también el rescate de genealogías históricas que abuelas y abuelos como guardianes del pasado han convertido, desafiando así la historia oficial a través de la oralidad, creando puentes que unen presente, pasado y futuro, donde nuevos caminos son posibles. Quiero empezar con esta historia de mi abuelo porque fue quien en verdad dio el pie y a todo, verdad, fue como que puso la piedra y ahí empezó toda la historia de la familia y de todo, en verdad. Mi abuelo siempre me decía, bueno, me hablaba de la gente de acá, de los negros, acá vivía igual a los negros, la Rosa Huiza, la señora Manuela Huiza, como te digo, en mi casa vivíamos casi más de 20 personas, todas mis tías, con todos y con todos sus hijos y acá estábamos con mi bisabuela, Manuel Lara Correa. En la casa nos reuníamos porque tú sabes que los morenos somos aclanados, somos una tremenda familia. Cuando nos reuníamos en las cenas del cumpleaños de mi papi, el 30 de diciembre y al otro día, el Año Nuevo, ¡uh! Éramos más que 20. Todos conversando, todos hablando, me acuerdo, empezamos con todos, hablamos fuerte, cantamos, nos gusta mucho los ritmos, cantar, qué sé yo. Y desde chica siempre mi mamá me contó de que teníamos una tatarabuela que había sido, había llegado a esclavizar. Mi abuela Rita. Que siempre contaban lo mismo, como que fue transmitiéndose de generación en generación, mi abuela ella, ella a mí. Siempre tenía como esa historia, ¿no? Y tiene que haber sido un primero, un segundo básico, por ahí. Aquí estábamos como en una especie de día de la madre, típico en contexto escolar, con el colegio, a las alumnas, y una, ya es yendo, ¿no? Ya habíamos celebrado, mi mamá, si esto ya no estábamos yendo. Y una chiquitita se me acerca y me dice, oye, y tu mamá, ¿por qué eres así? ¿Así cómo? ¿Cachai? Fue como un clic, y la miré y le dije, ¿cómo? Pasando el tiempo, viene un día, mi hija me dice, papá, ¿sabes qué? Quiero bailar en un grupo de afrodescendientes. Y cuando dijo, quiero bailar en un grupo de afrodescendientes, realmente lo sentí como algo lejano, ¿ah? Un grupo de baile, pero no me llegó la palabra afrodescendiente. Ya era adulto. Y ya le dije, la acompaño, y resulta que fue muy grata la emoción cuando estuve ahí, porque me encontré con una infinidad de amigos. Los castillos, los baes, los carrascos, y todos de una u otra manera eran familia, primos, amigos, qué sé yo. Entonces, ya empecé a tocar el tema afrodescendiente. Pero donde me llegó fuerte, cuando hablé con mi abuelo. Aunque no le sabías el nombre, saludabas a las personas. Increíble. Y yo le decía, ¿y quién es? Le pregunté a mi mamá, ¿quién es la tía que saludaste? Y mi mamá era como, no sé, una prima. Una prima de la Zapa. Como asumiendo que por ser crespa y morena, era su prima. Para mí, lo afrodescendiente no es solamente ser afro, es ser parte de una familia. Me gusta el baile, me gusta la naturaleza. Y es aquí donde vivieron la mayoría de los afrodescendientes. Donde llegaron las primeras familias. Porque lo que comentaba mi abuela, yo en parte viví eso. Primero que nada, yo vivía en el campo, vivía en la Zapa. Entonces, viví gran parte de lo que nuestro abuelo lo conversaba. La Reima fue lo primero que nosotros aprendimos de chica, de niña. Fue el Reima, sacar la cosecha, la aceituna. La Cruz de Mayo es todo para nuestra familia, porque es como el árbol genealógico de las primeras familias que llegaron acá en el valle. Son nuestras tradiciones, son nuestras costumbres. Porque a la Cruz se le ponen todos los frutos bendecidos que te da en el año. Y es una manera de agradecerle a la Cruz. Entonces uno lleva su rama de olivos, de toda la cosecha que tú tengas en tu parcela. Le pides a la Cruz, lloras delante de la Cruz, le agradeces a la Cruz. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela, que siempre transmitía esta cosa como de que la mujer negra tenía que ser una mujer fuerte. ¿Cachai? Como que todo lo que habían soportado para atrás en temas de esclavitud, en temas de pocos derechos. Entonces tenemos esa fortaleza. Siempre como que siento yo que el linaje femenino que me viene por el lado de mis abuelas negras y de ahí para atrás. Yo siento que siempre hablaron de eso, o yo por lo menos crecí escuchando la fortaleza de mujer negra y el tema artístico. Este sector creo que me representa a mis abuelos, a mi abuelo, a todas mis tías que son mujeres trabajadoras, que viven de la gastronomía. Hacen sus picantes de pulpo, picantes de marisco, sus ceviches, mujeres esforzadas también. Yo creo que eso es como la mujer chimbera, yo creo que eso es lo que caracteriza. Cada vez vamos sacando más de lucir nuestras, las comidas típicas que tenemos. El pacai, porque ese era nuestro panque de antiguamente, el pacai, el famoso pacai, la caña dulce. Por eso lo digo, tenemos hartas cosas nosotros que mostrar en nuestro baile, el tumbe. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Francisco Miñones, más conocido como Pancho Miñones. Soy afrodescendiente y artesano de tambores de tumbe carnaval o de afro chileno. El tumbe carnaval es un relato oral llevado a lo físico, a lo presente y reconstruido así como un rompecabezas para, a través de la música y la danza, para poder visibilizar también a la ancestralidad que estaba gustando. Yo voy al Valle de Cospa, donde todavía no está visibilizado mucho el, el, la afrodescendencia. Ustedes van a ver el, la ronda carnaval. Lo que uno ve ahí es como los mismos relatos de los abuelos, ¿ya? Solo que hay ciertos variantes, están de embriazo que está ahí entremedio. Y cuando terminan de tocar los músicos, tocan una música que cantan tumbe carnaval. Y si tú estás mirando por un lado, viene alguien y te pegan un rodillazo. Entonces ahí, te pegan un rodillazo pero no un caerazo. Entonces es lo mismo, te estás pegando, ¿ya? Y todavía está ahí esa, esa memoria oral que los abuelos de Azapa contaron. Todavía está corta por ese lado de allá. Un poco como modificada, pero existe. Entonces, eh, el tumbe es un vínculo entre el pasado y el presente. Se celebraba con pura harina. Pues se embreturaban, como eran negros, quedaban blancos. Y tocaban con cañas, de esas cañas comunes que hay en el río. Y con eso hacían la esquina. Y tambor tocaban. Y eran dos monos que se hacían. Uno que le ponían papelitos, los decían, que mi señora no sea tan celosa, que el otro año me vaya bien. A ese lo quemaban. Y al otro lo volvían a enterrar. Que contaba mi abuelo en los carnavales. Cuando salían, salían a las calles. Se ponían betún. Se ponían acá. Con corcho también acá. Siempre traían acá. Y todo acá, todo acá. Y todo salían a las calles con... También salían los Aguizas y la Manuela. En esos tiempos. Y acá en la población se hizo un tiempo de un carnaval súper bueno. Súper bueno que nacían de familias. De familias que... Yo me acuerdo que tenía cinco o seis años. Y luego como cuatro años. Y era todos los años, como todo verano. Y ahí salió el carnaval, la ginga. ¿Cierto? Y después empezó el carnaval, la fuerza del sol. Yo sé que los afros tienen diferentes maneras de celebrar o expresar. O vivencias que tienen. Y nosotros tenemos también acá en Arica diferentes formas. Y hay mucho que aprender todavía. Falta mucho. Fue una hora de almuerzo. Que mi hermana Sonia era alcaldesa en aquella época de Camarones. ¿Sabes? Del interior de Arica. Entonces con su esposo y todos nosotros. Todos los negros sentados alrededor de la mesa. Todos opinándolo. Dijo, podríamos formar un grupo. ¿Una etnia? Claro. Nosotros somos afro. Dijo la Sonia. Y el marido dijo, pero eso tendría que tener un nombre. Empezaron todos como a inventar nombres. Y él dijo, podría ser... ¿Oro? ¿Oro? Oro negro. Oro negro. Y así empezó. Mi esposo ayudó en el primer proyecto. Lo hizo él prácticamente. Para salir. Cuando ganaron el primer proyecto. Se formaron, construyeron los tambores. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Sonia se terció en un muy buen momento. Y así nació. Que ella era alcaldesa de Camarones y le tocó ir a recibir un premio a Santiago. En su calidad de directo. Claro. Y en ese contexto conoció a un sociólogo que se llama Francisco Esteve. Que comenta toda esta situación que estaba ocurriendo a nivel de... O era... Latinoamérica. Claro. Completo. Que se estaban agrupando ya para preparar este tema. Y llega la Sonia con toda la idea. Y la Sonia le dice, oye, pero si Anarica son un montón de familias. Empezamos al principio como a rescatar familias. Por las mismas familias de las familias. Así como la familia extensa o extendida. Empezamos a invitar, a contarles de que se trataba. Y así, incluso hicimos hasta llamados por el diario. Llegaron muchas familias. Y la señora Sonia me dice, oye, ¿tú eres afro? ¿Es afrodescendiente? ¿Es afro? Yo creo que andaba siempre como preguntándole a la gente para... Como para también afirmarla en el grupo. Porque como era algo que estaba partiendo recién. Y yo le dije que no sabía. Pero que sí, mi abuelo era del Valle de Cotpa. ¿Ya? ¿Y de qué apellido eran nuestros? ¿De qué apellido son? Bueno, son Butrones. Ah, pero los Butrones es como un apellido... De los Negros de acá, de Erika. Y dije, la verdad, nunca había preguntado ese... Nunca había dicho esa pregunta. Nosotros entramos, bueno, por la señora Marta Salgado, que era nuestra vecina, que vivía dos casas mayas. Vivía la señora Marta. Y bueno, cuando nos quedamos en el movimiento, la señora Marta empieza esta búsqueda, ¿cierto? Y como ya conocíamos, eran nuestras familias. Sabíamos que eran moderudos, negros, todo, ¿cachai? Me dijo, ¿sabes que tengo esta invitación? Le dijo a mi tía, me dijo, ¿sabes qué era? Habló con todas sus hermanas, hermanas. Y bueno, nosotros somos niños de chicos. Nosotros nos metieron nomás, pues. Vamos, vamos, vamos. Y ahí estuvimos en el 2004. Era entretenido, eh. Me gustaba, porque... Me acuerdo que ese tiempo, enseñábamos como por esmeral, no me acuerdo. Pero ya eran los ensayos. Y ahí nos íbamos para allá todos los domingos, caminando. Hoy en día, eh, lo que me... Lo que me... Lo que me... Un orgullo es a mí... Que yo, aquello tiempo, uno lo decía negro, botar a la olla, lo insultaba. ¿Y qué es lo que hacía uno? Arrachaba la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué arrachaba la cabeza? Porque no tenía identidad. O sea, uno arrachaba la cabeza. Tenía dos oportunidades. O me agarraba a combo, pero... Porque era más caro. No, nomás. O me arrachaba la cabeza. Pero hoy en día, yo... 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 Yo veo... Que a un niño le dicen... Oye, negro. Sí. Que quise a cabello. Sí. Soy estudiante. Porque tiene una identidad. ¿Ah? Y eso nos costó mucho a nosotros. Porque detrás de esto hay una... 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 Una infinidad de perjuicios. Mucho... Mucho de nosotros... A veces no logró... Porque había racismo. Racismo. No lograron caminar. No lograron porque... Eso mismo lo frenaba. O se autofrenaba a uno. Porque decía... No. No voy a llegar. El tambor... Ya nosotros sabemos que... Reúnen a la... Al pueblo. A la familia. Y... Yo creo que... Es porque... Hay una homología dentro del tambor. Y... La familia y el pueblo afro. El tambor está hecho de varias maderas. Ya. Varias maderas. Cada una de esas maderas. Cada una de esas maderas es como que... Es como que... O simboliza a una persona de nosotros. Una persona del pueblo. Y cuando se unen. Cuando se unen. Ya. Eh... Forman este cuerpo. Este cuerpo... Rígido. Fuerte. Con un... Con un cuero. Y... Eso nos dice también que nosotros unidos. ¿Ah? Somos más fuertes. Y tenemos más voz. Para exigir. Y... Nuestros derechos. Y... Sacar adelante... Eh... Toda esta ancestralidad que llevamos. Oculta. Y que... Y que nos... Y nos conozcan también. Y que se diga también que en Chile existen afrorescendientes. Hola. Mi nombre es Carolina Alejandra Letelier Salgado. Me dicen Coni. Me reconozco como mujer afroariqueña. Eh... Particularmente Barilotumbe. Estuve desde los inicios de lo que fueron la formación de las comparsas. Del rescate. De lo que es... Eh... La tumba carnaval. Eh... Me encanta bailar. Siento que... Visibilizo la cultura a través de... Del baile. Lo hago con pasión. Me gusta. Creo que puedo hasta incluso llegar a caer en una especie de... De trance. Porque siento que reivindico. Y muestro... Eh... Un baile. Una cultura que estuvo por tanto tiempo negada. Una cultura completa. Negada. Tiene que ver con eso. El llamado tiene que ver con el tema identitario. Eh... La gente que es y se siente afrodescendiente tiene que estar en esto. Los que se sienten afroariqueños o afrodescendientes desde otras regiones de nuestro país. Todo eso es absolutamente válido. Y... 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 El llamado es a... A reconocerse y a mostrar identidad por donde le resulte mejor a cada uno. En mi caso es el baile. Me encanta. Lo amo. Bailo tumbe. Vibro tumbe. Mi vida es tumbe. Hola. Mi nombre es Rosa Lara. Soy mujer afrodescendiente. Eh... Actualmente tamborera. Tocadora de la comparsa Arica en el Recuerdo de la Chimba. Y también parte del colectivo de mujeres a Luna Tambor. Y decirle a todas las mujeres que... Hay que agarrar el tambor. Que... Que ningún machito. Que ningún weón venga a decir. No. Tú no vas a tocar el tambor. No. Acá yo toco el tambor. Tú no. No. Al contrario. Hay que demostrar que nosotros podemos tocar el tambor. Y podemos tocar el tambor. Porque hoy en día en la comparsa tenemos más de 30 mujeres tocando tambor. Y las chiquillas tienen ahí todo... Todo el power. Todo el poder también de... 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 De estar ahí también. Así que... Ese mensaje voy a dejar a... A todas las... Las mujeres y... Y al hombre decirle que... Que ellos no... Que ellos no son... El... No sé. Como el jefe. Decir yo. No. Que tú... Tú tocas. No. Acá hombre, mujer, sea lo que sea. Tiene derecho a... A tocar lo que... Lo que... Lo que quiere hacer. Eh... Hola. Mi nombre es Sergio Gallardo. Soy afrodescendiente chileno. Es un orgullo es... Pues... Participar primero que nada de la mesa técnica política. Ser parte de esa mesa. Y también de ser parte de un equipo político. Eh... Muy fuerte que... Hay... Dirigentes con... Eh... Bueno... Grandes dirigentes por decirlo. Y... 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 Y agradezco mucho que... Que me dieron la oportunidad de participar en ello. Detrás de cada uno de los que participaron en la mesa. Viene mucha gente atrás. El que baila. Eh... Los que hacen los picantes. Los que hacen los trajes. Los... No sé. Los... Los escritores. Nuestros escritores. Que... Eh... Hacen los libros. Yo llamo. Eh... A unirlos. A compartir. A crear. Eh... Nuevas actividades. Pero siempre como número uno. Nuestros abuelos. Nuestros abuelos. Estos abuelos que nos entregaron... Eh... Este legado. Ya. Eh... Hoy en día no están... Eh... No se ven presentes en este movimiento afroco. Si están, son muy pocos. Y... Yo creo que... Debíamos... Se debería pensar. Como repensar. Eh... El porqué. ¿Qué está pasando ahí? Cómo traer a estos abuelos. Y ponerlos en... En... En espacios. Para que también estén... Eh... Como guiándonos. Como... Como pueblo. Ya. Que nos transmitan sus valores. Eh... Sus pensamientos. Eh... Su historia. Y que sigan contándolo. Porque nosotros nos quedamos... Yo encuentro que nos quedamos con... Algo muy reducido también. Ya. Pescamos esto. Nos gustó. Nos encantó. Hablamos el turno de carnaval. Empezamos a caminar. Pero... Faltan muchas otras cosas que ellos nos pueden entregar. Y que... Eh... Estamos como obviando. Hola. Soy Gina Río Espinosa. Soy afrodescendiente. Eh... Orgullosa de ser afro. De ser negra. Bueno. Y... Feliz de aprender nuestras costumbres. Nuestras raíces. Y que cada vez... Tengamos más experiencia. Porque nuestros ancestros nos dejaron... Un legado acá. Nuestras tradiciones. Nuestras costumbres. Y que nosotros tenemos que ir... Heredando. Y también a la vez enseñando a nuestros hijos. Para que no se pierda. Porque así como sufrieron ellos... Nosotros tenemos que seguir adelante con esto. Por algo ellos dejaron todo acá. Yo soy Olga Salgado Enríquez. Afrodescendiente chilena. Me reconozco... Y me reconocía mucho antes de la ley. Mis palabras son... Para llamar a toda la juventud... Y a todos los afro... Que es la maravilla más grande. Tener esa fuerza interior... Que heredamos de nuestros ancestros. Ser fuerte. Y nunca perder el ánimo. Mucho ánimo, amigos y amigas. Con eso vas a llegar muy lejos. Gracias. ¡El diablo! 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 Gobierno de México